¿Tú quieres saber de dónde ha salido Concha Piquet? Pues yo te cuento de dónde ha salido Concha Piquet, faltaría más. El 8 de diciembre de 1906, un rayo se escava la vida del campanero del Micalet en Valencia. En ese mismo momento, en la misma ciudad, nacía yo, María de la Concepción Piquet López, en el seno de una familia pobre, pero vamos, pobre, pobre de solemnitate. Madre costurera, Ramona, padre albañil, Pascualet y dos hermanitas menores que yo. Carmen y Ana. Ana, nos defendíamos a trancas y barrancas hasta que un día, pobrecito, Dios lo tenga en su gloria, mi padre muere y la cosa se complica aún más. No teníamos ni para comer, pero yo con 11 años me colaba las huertas de alrededor para robar lo que se pudiera. Mi madre siempre me decía, Conchita, hija, no se roban patatas, que es un pecado. Pero, chiqueta megua, ya que lo haces, coge las más gordas. Imagínate el percal, pocas oportunidades de prosperar en una Valencia de comienzo de siglo llena de miserias, de hambruna, de injusticias. Pero yo siempre he sido una niña muy alegre y desde muy pequeña me daba por cantar. Y en cualquier mostrador de taberna yo me subía y... Chiqueta, chiqueta megua, yo doy más, llevo y copia. Chiqueta, chiqueta megua, yo doy más, llevo y copia. Serás la maré de bueta, la maré de bueta, mes volguda y boniqueta, que suena en el altar. Y luego pasaba la gorra, que a mí siempre me ha gustado el dinerillo más que un tonto un lápiz. Y divinamente que nos venía en casa. De los mostradores de taberna pasé al teatro Sogueros y del Sogueros al Cursal. Y de repente, un día, aparece el maestro Penella. El vino de nuestra tierra, vivimos en tierra extraña. ¡Qué bien que sabe ese vino cuando se bebe lejos de España! Por ella brindamos todos. Y fue el fin de aquella cena. La noche es buena, más buena, más buena que soñar pudo. Un español. ¡Gracias!